¡Aplausos! Gracias, muchas gracias. Para que entendáis lo que viene a continuación, tengo que explicaros que... pues que soy idiota. A mí una vez se me apareció la Virgen y me hice longuis. Por favor, vale, vale. Vale, vale, vale. Por favor, un respeto. Estoy trabajando, por favor. Sí, la vi y dije... ¡Hostia, nene, la Virgen! Tira, 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 tira. No era nada contra ella. Es que tenía cosas que hacer y me partí a la tarde. No, esto es una broma para romper el hielo. Estoy muy orgulloso de venir al Club de la Comedia. Yo soy un gran amante de las bromas. Me gusta partirme el ojete. Eso me ha costado mi puesto de trabajo. Ya sabéis que si los clientes no entendían las bromas, que si el trabajo no es sitio para bromear, pero bueno, me da igual. Hay más tanatorios. Es lo que tiene ese trabajo. Demasiado rigor. Se ve... Se ve que no entendieron mi número del ventrílocuo. Gracias. Yo vi a la gente ahí llorando al otro de frac y les hice el toma moreno. Claro que sí. Atención. He localizado un sector del público que piensa más despacio. Está allí. Esperábamos un autobús de FP. Los hemos colocado allí. Hay uno riéndose ahora diciendo, hay más tanatorios. Se corre el rumor de que esto que hacemos es humor inteligente y esto es malo para vosotros. Lo mismo, os vais a casa mal, acomplejados pensando que sois cortimer. No pasa nada. Yo no sé muy bien qué es la inteligencia. Sé que hay gente que me ha dicho, mi perro es muy inteligente. Y lo tienen al lado. Lo miras al perro y ves ahí... Sí, pues lo habré pillado descansando. No, 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 de verdad. Es muy inteligente. Te lo presentan y todo, es rol. Que no sé si esperan que me ponga yo ahí de cháchara con el perrete. No lo veo inteligente, la verdad. No, no, es muy inteligente. Pues ten cuidado porque si es tan inteligente a lo mejor se va a dar cuenta de que eres gilipollas. Porque... Quiero decir, ¿tú qué haces con un perro? Vas, le tiras un palo, el perro ahí... Vaya, se le ha caído el palo. Lo coge con la boca del suelo y te lo trae... No, no, no lo veo inteligente. Quiero decir, yo... A mí lo que más me jodía cuando volvía del instituto con hambre era que mi madre me mandara por el pan. Pues imagínate que vas, compras el pan, lo traes, coge tu madre la baguette, la tira y te dice... Va por el pan. No... Hay... Hay gente que también me ha dicho, pues mi hijo es muy inteligente. Tu hijo, el que yo conozco. El que tiene unos cuantos meses. Dice... Sí, sí, es muy inteligente y a lo mejor ves al niño ahí. Puede ser inteligente, pero no se le ve ducho. Dice... No, no, es muy inteligente. Él sabe cuando estoy en casa por el olor. Pues eso no dice mucho en tu favor. Mira a ver... Mira a ver si te pasa también en el trabajo. A lo mejor no tienes que fichar. Supongamos que son inteligentes. Tan inteligentes son como para someterlos a las preguntas a las que los sometemos. Quiero decir, un bebé va en su carricoche y una maruja entra en plano y dice... Hola. Y le hace preguntas como... ¿A dónde vas sin ojos? ¿A dónde vas sin ojos? Without eyes. ¿A dónde vas sin ojos? Podría ser un libro de Punset. ¿A dónde vas sin ojos? Es metafísica pura. Menos mal que no sabes hablar, sino que respondes a la pregunta... ¿A dónde vas sin ojos? Al... Al... Al oftalmólogo, claro. A ver si me arreglan esto, porque claro, así con las cuencas vacías pues... Doy... Doy repelucos, ¿sabes? Muy bien, pues hasta luego. Yo pongo la mano así y chóquela a usted que voy sin ojos. Vale, vale. En fin, esto era solo una reflexión. Lo que os quiero decir a los de FP es que os riáis en las pausas. A mí, yo me he visto en esa situación cuando voy a casa de mis suegros, no sé distinguir lo que es broma y lo que no, y me río a cholón. A lo mejor mi suegra me dice, ¿te gustan las patatas? Y yo digo, ja, ja, ja. ¿Cómo es usted, doña Remedios, por favor? Bueno, mis exsuegros, porque lo he dejado con mi novia. La cosa estaba acabada, al final hacíamos todo rápido y mal. Hacíamos el amor igual que hablábamos por el portero automático. Abre, ya, ya. Dejé a mi novia también porque era mala, era una mala persona, era más mala que el baladre. Hacía este gesto sin parar, el de comillas, y no sé. Me decía, esta noche salimos, bueno, salimos. Y no sé qué quería decir, si salía ella y yo me quedaba, si salíamos al balcón. No entiendo, este gesto, aparte de ser asqueroso, no le encuentro yo su aquel. No sé, yo no soy violento, lo sabe la gente que me conoce y vive para contarlo. Pero yo a la gente que hace el gesto de comillas, pues le cortaba los brazos y los colgaba en la pared del baño para dejar el albornoz, ¿sabes? Porque... No sé. Más cosas que tenía la tía mala, que era más mala que ella, no podía más. Tenía un tic, tenía este tic. Que yo al principio de salir con ella dije, joder, esta tía es súper popular. Conoce a todo el mundo. Íbamos... Íbamos por Albacete y ella y... Y... Hasta que, hasta que nos fuimos de viaje a El Cairo y digo, pero aquí también. No, de verdad, muchos no lo veréis como un problema, pero a mí eso, ese tic me hizo perder muchísimo dinero. Porque yo a lo mejor estaba así y ella me hacía... y yo lo tenía que tirar, tío. De verdad, nunca he entendido que le resultara tan divertido hacer eso. Eh... Porque una cosa es un tic tan divertido, es un tic como para estar haciéndolo a todas horas del día. Esa pregunta me la hice y yo probé, me hice un tic para andar por casa. Me hice este. Algo serio, funcional, bien, elegante. La verdad es que me lo pasaba muy bien haciéndolo. Cuando comía yogur me manchaba el pijama. Pero bueno, no sé. Dejé mis clases de violín y todo por hacerlo porque no era compatible, claro. En fin, no sé. Otras cosas que tenía, otra cosa que tenía mi novia que demuestra lo mala que era es que saltaba en las fotos. Alguien decía foto y ella... ¡Ay! Menuda infantilada. Y claro, saltaba yo. Digo, una mierda va a ser ella más alta que yo. Pero... Recuerdo una vez estábamos en la piscina, dentro del agua. Ella estaba de pie encima de mí, sobre los pies aquí en mis hombros y teníamos las manos cogidas, con cierto tembleque. Con lo que subió el nivel del agua y empecé a beber cloro. Pero es tu novia, la quieres y tienes que beber cloro, claro. Y alguien dijo foto. Y me rompió la clavícula. Una putada muy gorda, como os podréis imaginar, porque estuve dos meses sin poder hacer esto. En fin, yo me voy a marchar ya, no me quiero ir. Por favor, sin deciros a todos que sois, con diferencia, el mejor, el mejor público que he tenido nunca, de verdad. O sea, quiero decir, el mejor. ¡Mágrame! 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 ¡Gracias!